¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, 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 degollarte mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve un bebito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, quiero que obedece Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Penteame lo que sea I like you boom boom girl Tú tienes candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mota esa tunga, tiene ese party Tira tus pasos, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Penteame lo que sea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo no say that I miss Tommy, I go glam I like you boom boom girl Take the madness and say that I miss Tommy, stab a girl down in the lane I love you boom boom girl Madre mía Pica, eh? Pica, pica Pero es super divertido Es muy divertido O sea, muy divertido Para todos aquellos que queráis adelgazar, bajar de peso Poneos en forma y conseguís vuestro cambio físico Además de hacer estas rutinas, os recomiendo que os bajéis mi ebook Totalmente gratis, en el enlace que os dejo por aquí Y también en la descripción y en los comentarios Si os habéis quedado con ganas, podéis repetir esta rutina todas las veces que queráis O si no, estas que os vamos dejando por aquí Si no os queréis perder ningún vídeo, suscribíos en este botoncito Nosotros nos veremos en el próximo Pero hasta entonces A ponerse Más fuertes Que el vinagre